La confianza del consumidor refleja mucho de cómo va persiguiendo la gente su entorno, cómo siente también. Aquí es una cuestión muchas veces subjetiva, uno lo analiza a nivel hogar, a nivel familia, pero también dentro de esos cálculos entra la visión macroeconómica o de país que tiene ese consumidor. No, por supuesto los cálculos no son así, pero muchas veces es lo que ellos perciben de si va bien o va mal la situación, si ellos ven que su empleo puede ser estable o no, eso los hace consumir. Y vean cómo han tenido bajones y picos muy marcados. El indicador de confianza del consumidor es otro de los que es elaborado por el INEGI, es bastante confiable. Y vean cómo está también muy, es muy dependiente del ciclo económico, perdón, del ciclo político. Vean cómo va de la mano de las noticias políticas. Por allá de 2016, ustedes pueden ver cómo está muy ligado a aquellos controversiales paquetes fiscales de Enrique Peña Nieto, donde se anunciaban alzas de impuestos, disminuciones al subsidio a la gasolina que llevó a aquellos gasolinazos. Eso mermó bastante la confianza del consumidor. Aparentemente ahí fue transitorio, luego se recuperó. Pero fíjense cómo realmente los niveles empiezan a subir a partir del resultado de la elección del 2018. Por allá de junio a julio, mediados de año, ustedes pueden ver cómo el triunfo de Andrés Manuel López Obrador dispara la confianza del consumidor en sentido positivo. Si llega, toca niveles, pues al menos en la historia reciente no antes vistos. Tiene por ahí una especie de bajón natural. Digamos, una vez que se acaba la famosa luna de miel, cae un poquito la confianza del consumidor. Pero vean cómo después entra una especie de meseta en un nivel alto, incluso muy alto con respecto a 2016, 2017. Y después, como es previsible, tiene un desplome una vez que comienza la pandemia. Y a partir de entonces, de aquellos cierres de empresas, de aquellas pérdidas masivas de cientos de miles de empleos al mes, poco a poco el indicador va retomando niveles anteriores y ya prácticamente está de vuelta a esa meseta de la que hablábamos. Esa es una buena noticia porque esto implica que la gente está dispuesta a seguir consumiendo, que no está ahorrando. Si todos ahorrábamos al mismo tiempo, pues eso se resentiría en que los comercios no están viendo cómo la gente va a consumir y a su vez ellos frenan la contratación de mano de obra y ese freno a la contratación de mano de obra hace que a su vez otra gente tenga menos ingresos para salir a consumir. Entonces, se generan espirales de retroalimentación negativa donde el consumo lo empieza a resentir. En este caso, vemos una tendencia alcista de la confianza del consumidor y esto implica que es probable que el consumo privado siga subiendo en los próximos meses, que se mantenga en buen nivel y poco a poco ha ido retomando su cauce anterior a la pandemia. Esta sin duda es una buena noticia. Y lo que sí hay que ser insistentes es que la pandemia todavía no termina. En algunos estados muy específicos hemos visto ya incluso algunos que han vuelto a semáforo naranja, otros tantos a amarillo y la mayoría permanecen verde. Pero ahí la pandemia ha ido aumentando un poco y pues si no nos cuidamos todos, podríamos ver de nuevo algunos cierres temporales de algunas actividades y eso podría mermar. Afortunadamente la campaña de vacunación sigue, el ritmo es bueno, pero hay que redoblar esfuerzos porque esto no se acaba. Y la actividad económica está muy relacionada a cómo enfrentemos en los siguientes meses esta incipiente ola. Todavía no podemos ni comparar con las dos olas previas que ha habido este pequeño rebrote que estamos viendo en algunas entidades, pero es por supuesto el momento para ajustar algunas cosas. Ya hemos visto en algunos países de Sudamérica, en Chile, en Brasil, cómo incluso con las campañas de vacunación en marcha y cada vez tomando mayor ritmo, aún así los contagios siguen aumentando, incluso llegando a niveles no antes vistos, e incluso con las campañas de vacunación. Entonces seguramente la mortalidad se reduce porque sabemos que las vacunas no es que lleven a cero la posibilidad de que uno contraiga el virus, pero sí aumentan mucho la probabilidad de que no tengamos un cuadro severo, de que la enfermedad no se manifieste de forma agresiva, de que no lleguemos al hospital y que no perdamos la vida. Esa es la mejor parte de las vacunas y eso ha permitido que en Sudamérica no se vean tasas de mortalidad previas a las listas, pero los casos pues sí siguen subiendo. Y por supuesto algunas de esas personas no están vacunadas, en algunos segmentos de jóvenes, de adultos menores, por ejemplo, a 40 años que todavía no han vacunado, ahí es donde se empiezan a ver muchos casos. Hay que seguirse cuidando, ¿no? Otra de las gráficas que nos gustaría analizar hoy para ver cómo va la recuperación económica es la que tiene que ver con la actividad de la construcción, ¿no? Ya mencionábamos su importancia y por ahí tenemos una que tiene que ver con la...